Hola, soy Kyuzo y en este vídeo os voy a hablar del Endgame de 1December, cómo funciona, qué podemos ir haciendo en él, de qué va eso de las cartas del caos, el compendio, es decir, todo eso, explicarlo un poquito todo. Así que una vez terminéis los actos y lleguéis a saludo, van a empezar a saliros múltiples misiones que tenéis que ir completando, pero básicamente es una introducción a todas las nuevas mecánicas que van a estar presentes aquí en el Endgame y la base de todas esas mecánicas es la estatua del caos, que es donde vais a ir haciendo las cartas del caos, que vendrían a ser un equivalente a los mapas en otros juegos como Path of Exile. Estas cartas del caos vienen organizadas por tiers o grados que llegan hasta el grado 10 y vamos a estar limitados en el grado que obtenemos de acuerdo al nivel que tenga nuestra estatua del caos. Entonces nuestro objetivo principal es ir leveando la estatua del caos hasta su nivel máximo, que va a ser el 20, para que de esa forma nos permita hacer los mapas de nivel máximo, que serían los de grado 10 o tiers 10. Y esto nos va a llevar bastante tiempo, cada mapa que completemos va a darle experiencia a nuestra estatua del caos y además cada cierto nivel de nuestra estatua del caos nos van a presentar un desafío, que va a ser derrotar a un boss instanciado en concreto al estilo como los bosses de la campaña, para ver si estamos preparados de subir de nivel a la estatua del caos y así seguir avanzando. Las cartas del caos además de su grado también tienen un nivel de rareza y estas cartas del caos pueden ser blancas o normales, mágicas, que sería el siguiente tier, raras e incluso legendarias. Y este nivel de rareza lo que va a hacer es añadir dificultad a estos mapas, por ejemplo, los mapas mágicos hacen que los monstruos tengan mejoras en su daño, que tengan más vida, las resistencias que tienen son mayores, que reciban menos daño y por otro lado también van a hacer que nosotros recibamos recompensas adicionales de ellos, nos va a caer más loot, va a caernos más oro, vamos a tener mayor probabilidad de encontrar esencias. En general vamos a encontrar pues muchos más objetos, van a ser unos mapas más recompensantes además de ser más difíciles. Luego el tier raro además de añadirle esa dificultad y esa recompensa extra también va a hacer que tengan una misión adicional estos mapas en la que nos va a pedir que cumplamos una determinada condición muchas veces es en plan no gasten más de 50 pociones, no revivan más de 4 veces y cosas así, ese tipo de condiciones una vez completemos el mapa si las hemos cumplido pues nos va a dar unas recompensas adicionales. Y estas cartas del caos que tienen un nombre están asignadas a uno de los 12 dioses del compendio y esta información es importante primero porque por un lado en las misiones diarias vamos a estar eligiendo que misiones vamos a completar y estas van a estar asignadas a uno de estos dioses en concreto y por otro lado en el compendio podemos ir leveando a estos dioses y cuando hagamos un mapa relacionado con ellos obtendremos bonus adicionales solo en sus mapas así que es importante ir leveándolos a todos pero cada uno de estos dioses tiene múltiples ramas que nos van a dar otro bonus adicional que esta vez pues podemos escogerlo nosotros pero este bonus solo se va a aplicar a ese tipo de mapa en concreto por ejemplo yo aquí quiero subir de nivel a apros lo voy a subir a nivel 1 y voy a hacerlo en el tipo de mapa de llanuras así que cuando yo haga luego en la mazmorra del caos un mapa de apros del tipo de llanuras pues voy a obtener el efecto general de apros que es la probabilidad de que me aparezcan más materiales de evolución rúnica y además tendré el efecto de las llanuras que nos da un 5% más de experiencia en la estatua así que como podéis ver completar y levear el compendio pues va a ser una tarea larga que nos va a llevar pues mucho tiempo pero vamos a volver a las misiones diarias cada día vamos a tener un mínimo de 5 misiones diarias que podemos hacer las cuales nos van a dar una recompensa asegurada por ejemplo si aquí elijo a caspol y completo dos de sus mapas pues recibiré el reward que nos tiene asegurado que son los 8 cristales estelares estos y un cofre que me va a dar de recompensa esencias pero fijaos que en esta línea hay 3 misiones y esto quiere decir que cuando complete esas 3 misiones que están en esta línea voy a recibir este reward de oro adicional lo mismo si completo las misiones en cualquiera de las otras líneas mientras haga las 3 misiones correspondientes al reward pues lo podré recibir una vez terminamos nuestras 5 misiones diarias que seguramente correspondan haber hecho 10 mapas se nos va a añadir una misión extra adicional por tanto podremos completar una misión más y una vez terminemos esta seguramente vayamos ya por unos 12 mapas pero aquí no acaba todo en este punto nos va a aparecer como un pequeño recuadrito aquí que nos va a pedir que completemos 20 mapas y una vez hayamos completado esos 20 mapas sin tener misiones disponibles pues nos va a dar otra misión adicional así que al final del día en total pues podemos completar 7 misiones diferentes y por tanto optar a muchos de los reward que hay aquí en este panel de misiones diarias y si no te gustan las recompensas que nos están ofreciendo aquí pues podemos cambiarlas con el botón de actualizar recompensas o con el botón de restablecer lo que podemos hacer es cambiar los dioses que hay asignados a ellas si por ejemplo pues no tenemos mapas de algún tipo en concreto o no queremos hacer a ese dios ya que no lo tenemos leveado en el compendio o por el motivo que sea o el que nos dé la gana pues simplemente reroleamos si queremos tenemos ahí la posibilidad si queremos hacerlo y respecto a los mapas que podemos hacer si no tenemos algún mapa en concreto para alguna de estas misiones que queramos completar y no tengamos mapas pues podemos ir al vendedor general que nos va a vender un mapa de tier 1 de cada dios y podemos comprarle hasta 5 del mismo dios o sea podemos comprarle 5 mapas de cada uno de los dioses un total de 60 mapas al día así que si nos falta algún mapa para algún dios concreto en la misión diaria pues no hay ningún problema podéis acceder al vendedor comprarle los mapas que os hagan falta a él y así tenéis la posibilidad de completar pues todas las misiones que quieras pero por lo general no va a haber problema de mapas quizás al principio que no tienes ninguno pues vas a tener que comprarle unos cuantos y empezar a hacerlos pero una vez empieces a hacer mapas tras otros fácilmente vas a tener mapas de sobra todo el rato vas a tener los del tier más alto que estés haciendo así que no suele haber ningún problema con los mapas aquí en el endgame y esto sería un poquito todo respecto a la estatua del caos, las cartas del caos, las misiones diarias, el compendio prácticamente este es el eje central de todo el endgame de un december y espero que os haya servido el vídeo darle un like, suscribiros al canal, no os olvidéis de seguirme en twitch para que veáis mis directos y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!